Muy buenos días, siendo las 10.14 horas del 19 de enero de 2017 se abre la sesión. Con el objeto de verificar la existencia del coro, solicito a la diputada Marta Real, ya que nuestra compañera se te ha dado los encuentros presentes, sirva a pasar lista de asistencia. Con su permiso, diputada, usted va a pasar lista de asistencia. Me informó Citlalic Portillo, Laura Mónica Marín, Marta Real Pérez, presente. Algo constar que somos dos de tres, por lo tanto hay un fórum bregal. Gracias, diputada. Se da inicio la reunión el día 19 de enero de 2017, instalados en la sala revolución, indicada en la planta baja del Poder de Filatilón, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a consideración los asuntos a tratar de esta reunión. Orden del día. Pase de asistencia y declaración del coro en su caso. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. Lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. Informe de la revisión de los expedientes que contienen la documentación de los aspirantes a comisionados respecto al cumplimiento de los requisitos de elegibilidad establecidos en la ley. Análisis de la propuesta de cronograma de los trabajos a realizar por parte de la comisión plural y aprobación en su caso. Asuntos generales. Para ello, solicito a la diputada Marta Real, cesiva a someter a consideración de los diputados la orden del día, informar el resultado de la misma. Con el permiso, diputada, pregunto a las diputadas quienes estén por la afirmativa respecto del contenido del orden del día, a favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Informo a la presidencia que se han manifestado dos votos a favor, cero en contra y ninguna suspensión del orden del día. Gracias, diputada. Se aprueba la orden del día. Aprobado que es. Y en relación al punto número 3 de la orden del día, solicito a la diputada secretaria, pregunte si existe observación alguna respecto al contenido del acto de la reunión anterior. Con su permiso, diputada presidenta, pregunto a los señores diputados, diputadas las que estén, por la afirmativa respecto del contenido del acto de la reunión anterior, a favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Quienes estén por la negativa, quienes estén por los que se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado dos votos a favor, en contra de ninguno y las pensiones tampoco. Contenido del acto de la reunión anterior. Gracias, diputada. Se aprueba el acto de la reunión anterior. Pasando a punto de su hogar, procederemos al análisis del informe que presenta la Secretaría de Asuntos Legislativos, relativo a la revisión de los expedientes que contienen la documentación de los aspirantes a comisionados respecto al cumplimiento de los requisitos de elegibilidad establecidas en la ley. ¿Alguna intervención? Si me permite. Se revisaron los 12 expedientes que envió el Ejecutivo y el cumplimiento con la documentación de los requisitos. Es importante señalar que es una convocatoria que hizo el Ejecutivo, que validó el Ejecutivo, que de hecho, dentro del procedimiento de esta convocatoria, el Ejecutivo pudo haber solicitado información adicional para cubrir la documentación necesaria. Y solamente estamos validando que se nos envió la información como ellos lo consideraron. Ahí tienen unas tablitas, todos están con una palomita de la documentación. En conclusión, todos los expedientes cubren con los requisitos. La propuesta por parte de nosotros y la Ejecutora no tiene algún inconveniente es de que el próximo miércoles, que será miércoles 25, se le solicite a los aspirantes a que presenten aquí con nosotros los motivos por los cuales tienen interés en ser mencionados, que nos presenten lo que viene siendo su currículum, y que nos presenten su proyecto de trabajo. Citarlos el miércoles a partir de las 10 de la mañana. Darles un espacio aproximadamente de 10 minutos a cada uno de ellos para que nos den su exposición. Entonces, si tiene algún inconveniente, algún comité en respuesta, ¿de qué tal? No. Así. Muy de acuerdo. Muy de acuerdo. ¿Puede quedar el término hasta 10 minutos? Hasta 10 minutos. ¿Les parece? Sí. Ok. Entonces, no había inconvenientes que quiera sentado, que se le solicitará los convencionales, por favor. Entonces, pasando al último punto de desahogar, pregunto a la invitada, como me dice, si tiene algún otro asunto que se trata. No, no. A las 10 horas. Bueno, no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 10 con 20 minutos del día 19 de enero, se levanta la reunión. Muchas gracias. Gracias. Gracias.